Nosotros hemos encontrado esto, un papel en blanco que podemos crear lo que ustedes quieran. Ah, está bueno, un papel para yo. ¿Quiénes lo van a poder usar? Ya les voy a decir. Ahora, ustedes creen aquí un dibujo, unas cabañas, digamos que unas cabañas. Si yo no hiciera ese papel, me tocaría, para poder pintar otra cosa, me tocaría que conseguir otro papel o echarle yigipaper y ahora no te puedo pintar. Miren lo mágico de mágico de papel. ¿Sí? Ya ustedes pueden dejar lo que quieran aquí otra vez. ¿Otra vez? ¿Qué ven aquí? Yo veo un camión con un buen vagón. ¡Ay! Es ecológico. Las pintas con las que se imprime, pues yo la he impedido a alguien. ¡Ay! No, eso me gusta pensar en, no sé, en mujeres embarazadas. Ok, pienso en una mujer embarazada. ¿Cierto? Pero una mujer embarazada. Otro más extremos. ¿Yo qué quiero, no? Yo quiero pensar, a mí me gusta el deporte extremo, yo estoro, lo veo con escalada. Vemos un número de escalada. Y aquí, está la persona escalada. ¿Tiene los arneses? ¿Tiene el problema? ¿Cómo les parece? ¿Sospechosos? 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 Vamos a hacer magic tape. ¿Por el momento estamos pensando? Tendremos directamente a diseñadores, arquitectos, ingenieros y libres. Pasa adelante, vamos a sacar el magic paper for kids. ¿Para qué? 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 Entonces, ya saben, los pedidos, los pueden hacer, www.madipaper.com. Todo eso directamente, desde el video es gratis. Si hacen el pedido ya, tienen un 10% de descuento. Entonces, los invitamos para que se arimen. Y no sé qué prepara esta. ¡Bien! 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 ¡Bien!